Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta al mar, sino vuela, un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza un blando movimiento, olas de plata y azul. Y va el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul.